Y aquí, bueno, iba y ya está. Me alegro de que esté yo Juan y tenía que estar AuronPlay. Me alegro de que estés AuronPlay. Y Mariana, también me alegro de que esté Mariana. Está muy bien, está muy bien. No sé quién habría metido más como streamer del año. Hay una cosa que me da cosilla y es Rubius, tío. Ha sido este año lo del RubiusX, por lo de cumplir 10 años. Me da penilla que no esté. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Estaba viendo lo de los premios. Estaba viendo lo de los premios. Robada. A mí no. A mí, desde luego, a mí no me han robado. Yo ya dije qué es lo que iba a pasar. La democracia no funciona. Gente, esto ya lo habíamos hablado. Han ganado las comunidades más grandes como se suponía y probablemente él mismo se haya dado cuenta. Porque han ganado las comunidades más grandes pese a no querer ganar. Tener en cuenta esto. Pese a no querer ganar. Porque han salido cosas como charlando tranquilamente. Yo creo que el propio Ibai dijo que este año no se había hecho lo suficiente como para votarla y nominarla. Y creo que estoy de acuerdo. Yo quiero mucho a Ibai, pero creo que este año no se ha visto altamente representado por charlando tranquilamente. En mi categoría han salido dos series de Auron, una de Rivers y una de Juan. Esto no es culpa de nadie más que del sistema de votación. Solo estoy diciendo algo que creo que es lo que ha pasado para que ocurra esto. A ver, ¿se puede votar ya? Vale. Clip del año. Vale. El ataque a Francia y la jaca lo veo bien. No veo... A ver, vale. No veo mal la categoría. Creo que simplemente los clips en general me parece que son un poco flojos a lo mejor este año. No hay ningún problema. Creo que la jaca es el clip del año. Para mí es el clip del año. Fight del año. Tenemos... Ahí va mi Burst. El reloj irrompible. Estos dos tenían que estar... No me parece mal tampoco. O sea, no me parece... O sea, como si yo tuviera algo. Me duele que no sea el reloj irrompible porque sería mi segundo candidato. Me parece la hostia. Pero es que estos dos son... Uno de los dos tiene que ganar. Me parece la hostia este. Pero ahí va mi Burst. Como fight del año me parece mejor. Completamente. Enfadado del año. Aquí... Aquí es donde creo que ha tirado un poco más, como digo, de... De comunidad que otra cosa. No sé si tenía que ser Zellin. Pero creo que sí tenía que ser Nisakster. Por lo menos Nisakster. Ya Zellin no lo sé. Pero por lo menos Nisakster sí que tenía que estar. ¿Qué sucede? Que Nisakster, aunque tiene mucha comunidad, creo que no... No tiene tanta delata. A ver, aquí de los cuatro votaría Luzu. Ahora, voy a buscar el enfadado del año porque... Bueno, no. Si es que no tengo que buscarlo. Yo creía que quien tenía que estar entre los cuatro por lo menos era Nisakster. Es lo que yo creía. Pero me parece que Luzu se vuelve un poco loco y está bien, está bien. Y bueno, Zellin también podría haber estado aquí perfectamente. Creo que DJ Mario es muy... O sea, el enfado está muy guapo y el de Luzu también. Pero creo que... Lo que voy a decir es esto. Creo que este y este... Creo que el de Quackity no es para tanto en comparación a lo de Zellin y Nisakster. Y creo que este, este, entiendo, en lo de las carreras tenía que haber alguno de las carreras, ¿vale? Porque en las carreras era todo el rato enfados y peleas, ¿de acuerdo? Simplemente lo que quiero decir es que creo que este enfado es parte de un show en el que en las carreras se actuaba de enfado. Entonces yo aquí pondría enfados más reales. Como el de Zellin o como el de Nisakster. Porque es enfado real. Aquí se hacía actuación de enfado porque era parte del contenido. Es lo que he dicho. Es como no poner de enfadado del año al pato donal. El cual siempre está... ¿Sabes? Siempre está enfadado. Pues eso es lo mismo. Aquí es donde se denota que la comunidad es gigante y que es comunidad de LATAM. La cual hay un... Creo que hay un... Se vuelcan más a este tipo de situaciones. Es lo que quiero decir. El baile del año... O sea, yo habría puesto joyacamiones, a Staryuki, a Locochón. Porque Locochón, el baile que hace ya no es solamente un baile. Sino que es un meme de este año haciendo el meme. O sea, está haciendo el meme. Y ya de cuarto no sabría quién decirte. El de Rubius me hace gracia. El de Gamster está muy guapo, pero él se la pasa bailando también. El Woody. ¿Por qué no? Podría ser el Woody. Porque este es un baile, aunque no sea de carrera el baile. Pero está poniendo en la música, yo que sé. Pero creo que Mariana bailando con un esqueleto es un baile. Está bailando. Estoy de acuerdo. No sé. No me parece... ¿Sabes? Y el de Auronplay. Entiendo que hay un contexto detrás. Pero creo que hay otras cosas. Que pudiera haber salido aquí. Entonces esto es lo que me refiero con lo de comunidad. Que como hay una comunidad tan fuerte detrás. Y se le ha dado voto a esa comunidad. Es lo que hay. Esto es así. Si tengo que votar a alguien, fue ya camiones. Ya lo he dicho. Roleplayer del año. Realmente Roleplayer del año es muy difícil. Y creo que estoy contento con lo que veo aquí. Realmente sí. Realmente creo que está muy bien. Me da la sensación de que se lo lleva Juan. El año pasado, en Roleplayer del año, estaba nominada Cristinini. Y Cristinini es muy buena streamer. Y tiene más comunidad que Maximum. Pero, por la votación de los streamers, salió ganando a gente maxo el año pasado. Considerando que, por el tema del 50%, fue por lo que se ganó. Porque creo que salió a la luz el porcentaje. Y creo que Cristinini, por porcentaje de público, tenía bastante más. Ahora, este año, yo creo que este año lo gana Juan. Para mi opinión, se valora poco el Roleplayer del Carola en general. No es que se valore poco el Roleplayer del Carola en general. Creo que este año, para él mismo, yo creo que él mismo lo verá. Creo que su representación en el Roleplayer este año ha sido menor que otros años. Él, aquí, es que estos dos son los grandes del Roleplayer. Pero creo que este año, su participación en el Roleplayer juraría que ha sido menor que la de Maximus. ¿Por qué? Maximus ha hecho Zinzao dentro del servidor este. ¡Ay, no me sale ahora! Pero es que esto es solamente super... Esto es uno de los personajes que estoy diciendo. Ha estado en Arcadia, puro y exclusivamente rol. Ha sido sapopeta en una de las series más importantes de Minecraft. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ha hecho muchas cosas. Y Carola también ha representado personajes. Ha hecho el personaje que hicimos en London Eye, que está de puta madre. Y también ha hecho su personaje en tortilla, haciendo su vikingo con lo del tema del oro y todo eso. Pero creo que a números, a cantidad de roles y a peso en roles, no solo para sí mismo, sino para los demás. A mí me ha encantado lo que ha hecho Carola, pero creo que Maximus este año, otra vez, ha hecho mucho más. Maximus tenía un guión para cada persona de Karmaland. Para cada persona, para hacerle una misión, aparte. Porque se estaba tomando un papel de rolemaster bastante importante y lo quería interpretar bien y se pasaba las noches preparando todo. Y no solo eso, con Zinzao también tenía que estar hablando muchísimo dentro de la comunidad de NoPixel. Luego, ¿quién creo que va a ganar? Creo que va a ganar Juan. Streamer IR del año. Aquí hay un movidón. Aquí hay una movida. Aquí hay una movida real. Una movida extraña. Muy extraña. Pero son las votaciones y ya está. Pero creo que si en Reddit era el primero de todos y la gente ha seguido votando lo mismo porque han seguido votando lo mismo, ¿qué ha pasado con él? Es muy raro. Y es una pena que haya pasado porque creo que ha hecho los mejores IRLs. Que insisto, si quieres hacer que sea el público, que probablemente después de lo que han dicho este año no lo van a hacer. Si quieres que sea el público, que el público vote de entre las 10, 4. No hay otra manera de hacerlo. Si quieres que sea 100% público, que voten las 4 que quieres, no una. Porque te quitas el efecto fandom. ¿Por qué? Porque el efecto fandom va a seguir. Y el que sea fan de Spring, que lo pongo de ejemplo, porque sé que Spring le va a dar igual porque hay otra persona. Luego me van a tirar mierda a mí. Soy amigo de Spring, no hay ningún problema. Si hay un fan gordísimo de Spring va a decir, ¡buah, lo voto por huevos! Pero ya tienes que votar una segunda persona más. Hostia, pues también está nominado Carrera, que es amigo de Spring. Lo voto también. El tercero. Hostia, ¿qué creo que opina el público? ¿Cuál es lo común, lo que está diciendo la gente que debería ser? Yo creo que si le das 4 votos a cada persona y si no, no pasas a la siguiente categoría, al final se vería más Vox Populi que de esta manera. Porque de esta manera probablemente una serie que sea de alguien con mucho público va a tener los votos aquí arriba y la segunda va a estar aquí, ¿sabes? A ver, ¿qué votaría yo aquí? Pues sí, sería Rocío de Desgracias, son muy buena gente. Son buenos tíos. Estoy viendo en la calle, no lo veo mucho. Yuna, lo siento, pero no la conozco. Y Kiddy lo conozco, pero... A ver, y lo ha hecho muy bien este año, pero creo que esto está muy guapo. Simplemente digo que creo que... Pero que creo de verdad que el mejor IRL que se ha hecho este año ha sido del catalán. Que tiene bromas que no gustan a todo el mundo. Sigue siendo humor. Se ha cancelado. O sea, se ha cancelado el humor. No sé, para mí ha sido el mejor y no está. Lo de canción del año. Me la pela. O sea, creo que esta categoría tenían que haber estado canciones de streamers. Que sí, que Robles es streamer, que Lizky le ha hecho stream, que Agustín hace stream, que aquí también son streamers. Pero es que me falta la canción de Spring y la canción de Juan. A mí me faltan. O lo de... Exactamente. La de Dolores en el pecho de Carola. Exactamente. Esa mierda me falta. No es suya. Pero como tampoco era suya la de Toxicidad fuera Mala Vibra Fuera. Tampoco era de Ibai. Eso era una edición que hicieron y que luego quisieron hacer real. Esas cosas son lo que me faltan. Porque no somos cantantes. Somos streamers. Creo que los cuatro VTubers que dije que iban a salir son los cuatro VTubers que han salido. Es que lo juraría que los cuatro que dije son los cuatro que han salido. Nimo ha hecho un programa muy bueno y sigue siendo una de las mejores VTubers y punto. Silver, este año también ha sido muy destacable. Y es un... Y tiene... Estos dos son los que más números tienen. El tercero con más números es Kendo, que también ha hecho muchos eventos y muy chulos. Y Amy Cookies actualmente es la cuarta VTuber hispana, yo creo, con más visitas. ¿Y a quién voy a votar? A quien creo que gana. Y aquí... Bueno, Ibai, ya está. Me alegro de que esté yo Juan. Y tenía que estar AuronPlay. Me alegro de que estés AuronPlay. Y Mariana... También me alegro de que esté Mariana. Está muy bien. Está muy bien. No sé quién habría metido más como streamer del año. Hay una cosa que me da cosilla. Y es Rubius, tío. Ha sido este año lo del Rubius X. Por lo de cumplir 10 años. Me da penilla que no esté. Él se vetó solo igual ya y AuronPlay. Si nos ponemos por qué dijo que no voy a ir a México y AuronPlay. Y excepto en una categoría, en todas en las que lo han nominado está. O sea, no creo que sea por eso. Dudo mucho que sea por eso. Ha habido... Ha habido bardo. Lo ha habido. Entre AuronPlay y Ibai, bardo de coña. Pero porque AuronPlay ha dicho que si se merece el streamer del año, ha sido el que más números ha tenido. Y es que aquí está la cosa. Ha sido el que más números ha tenido en todas las series. Aquí está la cosa. No considero que tener más números... Te haga ser el mejor streamer. El mejor streamer es el que también hace algo más por la comunidad y por los demás. Entonces, AuronPlay está muy bien aquí porque ha hecho sus series. Está perfecto. Está perfecto. Ha hecho sus series. Pero creo que Ibai sí que ha repartido más a la comunidad de entre los cuatro. Y yo, Juan, me encanta eso. Se pone a jugar a un juego de 1879. Y ya está. Y se lo pasa de puta madre en su directo. Es perfecto. Está genial. Pero creo eso. Entonces, yo siempre voy a estar del lado de la variedad. Me alegro millones de que esté ahí porque siempre lo he dicho. Que la variedad es lo que iba a imperar en Twitch. Cuando empecé lo dije. Que la variedad es lo que se va a hacer. Porque no puede vivir de un puto juego siempre. Es un coñazo. Aburre a tu público y te aburre a ti al final. Y esto lo... Y yo, Juan, lo representa perfectamente. Ahora mismo, lo que está pasando mucho es que creo que se intenta también hacer lo de jugar a juegos con otras personas. Y tener tu contenido dentro de eso. Creo que se necesita también jugar... Creo que se necesita también el hablar con tu público como estoy hablando yo con vosotros. O como IlloJuan hace. Es que es justo eso. Por eso digo que IlloJuan representa lo que yo quiero decir que es el streamer. Ibai, ¿lo representa tan bien como IlloJuan? Creo que no. Pero tiene una contrapartida de el entregar a toda la comunidad que es muy fuerte. ¿Vale? Creo que no representa tanto a ese streamer... No, no. No lo representa tanto a ese streamer de variedad. Pero la contraparte que tiene es muy fuerte, que es el tema de los eventos. Y es así. Es algo muy tocho. Y lo que hace por todos. Lo que hace por la comunidad de Twitch. No creo que... No creo que... No creo que este año... Otro año puede ser. Pero no creo que este año sea el año de IlloJuan. Personalmente no lo creo. Lo quiero un montón. Y me parece la polla. Pero creo que este año... La esencia más pura para mí de Twitch es el estar con tu comunidad jugando a lo que te sale de la punta de la polla sin que te importe que se vaya más o menos gente haciendo lo que te sale de los huevos. Porque es tu stream y el público que vas a generar tú haciendo lo que a ti te gusta es el público que quieres. Si te dedicas a jugar a cosas porque quieres el público lo que te va a venir es gente que no te gusta. Y vas a vivir jugando a cosas que no te apetecen por el simple hecho de los números. Es completamente factible. Lo puedes hacer. Pero a mí no me representa al streamer. El streamer es el que hace lo que le sale de los cojones y su comunidad se genera alrededor de él. Su comunidad se genera alrededor del streamer. Y creas... Es que es eso. La comunidad tiene que ser un reflejo del propio streamer. Cuando tú juegas a algo que no te gusta tu comunidad no es tu comunidad. Se convierte en otra cosa. Ahora, estoy hablando de IlloJuan en este momento porque es el que más para mí me representa eso. Pero lo que pasa es que Ibai con tantísimo que aporta a la plataforma lo grande que es la cantidad de eventos que puede hacer pero es que si fuera algo para él pero es que es para todos. Que luego se gana su pasta. Todo lo que tú quieras. Pero en la velada de boxeo en la velada de boxeo tampoco la puedes hacer... O sea, no puedes hacer un evento sin poner a tus streamers a tus compañeros como protagonistas. Porque esto es lo importante. Él hace eventos en los que él no es el protagonista. Él es... Dentro del videojuego él es el... El master del... El master. Él es el master. Pero no el protagonista. Entonces, en la velada del año Ibai no es el protagonista. Es el organizador. Es el game master. Los protagonistas son los demás y eso es lo que lo hace grande y lo hace merecerse el streamer del año. El protagonista dentro de los eventos de Ibai es Carola. Es Cristinini como caster. Porque podría perfectamente Ibai meterse en medio del escenario y hacer de caster él para las presentaciones. Pero no. Él entrega eso a otra persona. Las dos personas que se pelean sois los protagonistas en este momento. Y todo... Que esto es lo importante. Todos sus eventos comparten en la mayoría esta situación. Que eso es lo que hace grande a Ibai y hacerlo como streamer del año. Él nunca es el protagonista de lo que él crea. Sino que se lo da a los demás. Siempre. Siempre. Eso es lo que lo hace. Eso es lo que hace para mí y por eso... Simplemente la mala explicación. Por eso para mí es el streamer del año. ¡Gracias!